Bueno, como profesional veterinaria y trabajar en el faunístico, ¿cuáles son los aportes tuyos, aparte de lo que todos conocemos que hace el veterinario? Bueno, nosotros dentro del faunístico hemos empezado a trabajar con esta línea de investigación de parásitos, pero digamos propia del faunístico con colaboración de la universidad. Todos los centros de rescate tienen cuatro pilares fundamentales, que es el bienestar del animal, de los que se tienen que quedar, rehabilitar y liberar los que se pueden liberar, hacer educación y hacer investigación. El faunístico es uno de los centros que existen en Argentina, uno de los, creo que son tres o cuatro, que hacen publicaciones. En este caso, nosotros, yo también trabajo en el área de parasitología, entonces yo soy la que extraigo los parásitos, la que los conservo, la que estoy armando la colección. Y con Gabriel, como a la par nos ponemos a identificar cada uno, porque los parásitos tienen una gran diversidad, así como lo de los insectos, como cualquier artrópodo. Entonces, es como que por ahí no podemos saber todo de todo. Hay uno, uno de nosotros dos, por ahí maneja más un grupo de parásitos, el otro más otro tipo de grupo de parásitos. Yo manejo más, un poco más la parte epidemiológica o la parte de las enfermedades. Qué difícil todo lo que vos decís, porque a uno les encantan los animales, pero desconoce todo esa... Sí, hay un gran mundo relacionado con la parasitología, o sea, nosotros y todos los animales tienen parásitos que son normales. Lo importante es conocerlos, saber lo más que se pueda de ellos, porque en algunos casos pueden ser sonóticos, o sea, pueden transmitirse al humano el parásito, o el parásito, como en este caso la garrapata, puede transmitir una enfermedad, como los mosquitos y como demás. Entonces, es importante, nosotros el aporte es decir en qué especies están, en qué departamento, porque sabemos de dónde los trajo ambiente o la policía ecológica, o si fue una donación voluntaria, sabemos cuál es el origen. Entonces, sabemos dónde están distribuidas y a qué zonas, por ahí prestarle más atención en el caso que ocurra un brote. Entonces, el faunístico desde ese punto aporta como datos que sirven para la parte epidemiológica de la salud pública, en el sentido de decir, bueno, se puede encontrar este parásito o esta enfermedad en este sector asociado a estos animales. Entonces, en ese sentido, digamos, el faunístico ha empezado a hacer aportes relacionados con eso. Ahora, ¿tienen ustedes antecedentes de publicaciones anteriores, aparte de esto? ¿Se están llevando muchas experiencias que son inéditas? Sí, en realidad, en San Juan creo que es la única, en otras provincias dependerá. Lo que pasa es que, por ahí, la ventaja que tiene el faunístico es que al ser un receptor de animales silvestres y a ver profesionales, porque hay otros centros de nuestro país, en otras provincias, perdón, donde son más grupos de voluntarios, donde no hay algunos que ni siquiera tienen veterinarios o ni siquiera tienen técnicos, que es gente voluntaria que los cura o los tiene ahí hasta que más o menos se recupera, o tienen un veterinario pero que hacen más como la parte clínica o la parte general. Entonces, por ahí hay muchos datos que llegan muchos animales, pero hay muchos datos que no se pueden publicar o que no se publican, porque en realidad no hay como un equipo de profesionales capacitados para hacer investigaciones. Esa es la diferencia que tiene el faunístico, que tiene un equipo bastante completo de profesionales y que está siempre asociado con la universidad, con otras instituciones, y que le pone fuerza a la parte de la investigación. Bueno, ¿qué te significa a ti como veterinaria poder hacer estos aportes a la sociedad? Y en lo personal, ¿por qué debe ser fascinante trabajar en un lugar donde vos tenés posibilidades de investigar? Sí, 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 para mí es súper importante, creo que mientras más se sepa y más se difunda de lo que se hace, más se va a tener en el ojo, porque a veces, aquí es una realidad, a veces estos lugares necesitan recursos económicos y muchas veces no llegan porque no se sabe lo que se está haciendo, o que creen que es darle de comer y darle agua a un animal. Y es mucho más que eso, hay toda una complejidad, y hacer investigación y mostrar lo que se hace, todo eso, ayuda también a que el bienestar de los animales, porque ayuda a que lleguen recursos financieros para el mantenimiento y para el cuidado, para que la gente le preste atención, para que también, digamos, mucho del conocimiento que se genera en este tipo de instituciones, sirve también para la protección y para el cuidado del animal que está en silvestría, del animal que todavía está en silvestría y que todavía, digamos, vive su vida natural. Entonces, así que bueno, para mí es como, bueno, muy importante poder ser parte de eso. Bueno, gracias chicos y a seguir trabajando por estos animales silvestres que tanto los queremos y que creería yo que en estos momentos se ha tomado conciencia de dejarlos en la vida silvestre a estos animalitos. Muchas gracias. Muchas gracias.